En información en el Macutito, noticias de cuenta que vecinos de La Valisa, Villa 7 de Marzo, encontraron una tortuga marina de un gran tamaño sobre un banco de arena en la playa. Dieron aviso a medio ambiente de la provincia de Terrio Negro, ya que está aquí cerca, y están esperando, dicen, la ventilación de Buenos Aires para entrar en Irber en qué condiciones se encuentra el animal. En este tipo de situaciones se recomienda nunca tomar contacto con el animal para no generarles ningún tipo de estrés, indicaron que muchas veces salen a la costa a descansar y después retoman su actividad en el mar. Más allá de lo que se ha dicho, hubo mucha curiosidad por parte de los presentes, como es habitual, y lo cierto es que, repito, medio ambiente de Terrio Negro tomó cartas en el asunto. ¡Suscríbete al canal!